Hola, estamos acá con los líderes de los grupos del norte, estamos construyendo para el marco de la COP16 una propuesta que unifique las necesidades de la comunidad ciclista en pro de mayor y mejor uso de la bicicleta, mayor y mejores condiciones de seguridad física para poder rodar con tranquilidad en la ciudad y mejores condiciones de seguridad vial para rodar en la ciudad. ¿Qué queremos? Generar unas mesas de trabajo donde la voz de todas y de todos se sumen, llegar a la administración local, a la administración departamental y a la administración nacional y decirles, el mundo está poniendo los ojos en Cali, en la COP, entonces los ciclistas que somos embajadores también de la biodiversidad queremos fomentarla y queremos construir sobre lo que existe y ampliar precisamente el número de ciclistas en la ciudad. ¡Gracias!